Que bonito barrojitos, los que te quiero citar Sus pestañas son grandas, secas, acoloraditas Que bonito y regalidad, aunque me descarre en alma Porque quiero ser tu dueño, quiero recorrer la calma Caigo el corazón herido y lleno de sentimiento Al ver que tú me desprecias, cuando más te estoy queriendo No sé si la tardita, ya no me vas a sufrir Caigo el corazón sangrando, compadécete de mí Caigo el corazón herido y lleno de sentimiento Al ver que tú me desprecias, cuando más te estoy queriendo